Te debo una, Cassius. El fotomontaje que le hiciste a los profesores fue lo máximo. Eres a todo dar. I scratch your back, you scratch mine. Necesito que me devuelvas el favor, Sophie. Please. No quiero más problemas. Habla con tu novio, Max. Y no debería decirte nada, pero... Habla. ¿Qué te hizo? Tuvimos... Pues, pasó Egwene y Laundry. ¿Fueron a buscarse a Laundry? No lo puedo creer. No pasó nada grave por ahora. Es que mi papá tiene una pistola y si regresan puede terminar en tragedia. Me muero de la vergüenza contigo, Cassius. Pero Max es sordo. Pero te juro, te juro que me voy aunque tenga que gritarle. Ay, cuidado cómo le dices esas cosas. Si se pone más violento... Yo sé lo que le tengo que decir. Oye, si Max vuelve a hacerte algo, ¿vas a chantajearme con las fotos que le hiciste a los profesores? ¡Guau! Eso sí dolió. No, Sofía. ¿No me conoces? Mi papá me enseñó que la palabra de hombre vale más que una firma. Con esa carita ya me imagino a quién la estás escribiendo. No me atrevo a contarle lo de Oliver. Es que en realidad no sé si es que me está mintiendo o todo es una tortura para que le pague. Ese tipo es muy friki, no tiene nada que perder. Mejor cuéntale a Miranda para que se cuide de él. No, no puedo. Imposible. Ya él me fue muy claro y me lo advirtió. Si le contaba a Miranda, iba a ser peor para ella. Ay, Dios. Esto es una tortura. Mi niña, aquí está Max. Te vino a visitar. Sofía, necesito tu carro, por favor. Sí, claro. No voy a salir. Gracias. No. Sofía, ¿tú sabes qué pasa con Mauricio? ¿Por qué últimamente está tan raro tu hermano? Sé que probablemente nunca nadie te ha dejado, Max. Y como te miras tanto al espejo, pensaste que nadie te iba a dejar. Pero te tengo una noticia. ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, Sofía. ¿Qué hice ahora? ¿Qué te pasa? Tú y yo ya no somos novios, Maximo. Lo nuestro se terminó porque yo lo decidí. Bye. O sea, ¿qué pasa? Dejo de ir un día a Cervantes y pasa esto. ¿Estás cambiando por el afro latino? No te metas con Cassius porque voy a hablar con quien sea para que te expulsen del Cervantes. A ver, a ver, a ver, a ver, Sofía. Tú deja fuera a Cervantes de esto, ¿ok? Y también voy a hablar con el papá de Cassius, que por cierto, siempre anda armado. Y le voy a contar que fueron tú y Gonzalo los que trataron de robar el laundry. ¿Estoy claro? ¿Sabes qué? Ni siquiera me importa, porque yo venía a cortarte ahora a ti. Tengo una fila de niñas atrás mío, todos los días, regalándose, queriendo estar conmigo. Y yo no las veía porque estabas tú. Pero si te gusta la gente pobre y de esa raza, ese es tu problema. Que seas feliz, Sofía. Ey, 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 Sofía, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron lo entusiasmante tan bonita pareja? ¿Eh? ¿Y qué fue eso? ¿Lo oí decir que no sé qué? ¿Te gusta qué otra raza? Ay, ya, mamá. Sofía, ¿eh? ¿Qué raza? ¿Con quién sales? Sofía. ¿Qué raza? ¿Estás saliendo con un gringo? ¿Qué raza? Abandono, susto al peligro. No me importa lo que venga, yo estaré contigo.